A ver, creo que ya Déjame reviso a ver si todo está jalando bien A ver si nos escuchamos ¿Cómo hacías tus armas? Para hacerlas Con el select, se puede decir Y creo que en diseños Ahí te sale lo que puedes crear Con lo que ya tienes ahorita Sí, si nos escuchamos bien Déjame verlo con el spike Ya se va a hacer de noche, ¿no? No, con cuál veía es la hora, no recuerdo Creo que también con el select Y... no, todavía no Mapa creo No, no sale Misiones Inventario, tampoco Diseño, habilidades No recuerdo con cuál No sé si más adelante ya nos dejas ¿Te va a salir por aquí? Sí, ¿no? ¿Por dónde nos vamos? Vamos a... Hablar con el spike Si quieres, ¿qué es? Vamos, Ingezmo Basta, chico Asuma, llegué No llegué La madre de caído un zombie ¿Dónde andas? Acá arriba Dale Vamos para... Asuma, me agarró, me agarró, me agarró, me agarró Me agarró, me agarró A ver, güey Vámonos, vámonos, vámonos Salimos Vámonos Acá yo Es el punto naranja, ¿no? Un zapatadón Te abarriste, ¿verdad? Sí Vamos Y vamos al punto naranja Entonces nos brincamos por aquí ¿Dónde vienes? Allí vienes Yo vengo aquí detrás de ti Pinche zombie No se cae Ahí está No se muere Oh, qué madriza que le puse a este güey Ah Dale, vamos para acá ¿Dónde vienes? Pintas Sí Sí, tú dale, tú dale Mira, aquí no sale un güey rojo No sé qué sea Y aquí está el güey Ah, es el de los que te sigue bien cabrón, ¿no? Ah, sí Sí, sí, sí Oh Pintas Se murió, ¿verdad? Ya Escúlcalo, güey A ver qué trae 18 dolaritos Dinero, 59 Ah, te dieron más a ti ¿Te da lo mismo a ti? No, a mí me dio 18 2059 Aquí abajo Está chingón ya cuando tienes el... El... El gancho Dice que lo compras Lo vas desbloqueando Lo desbloqueas con una de las habilidades Es por aquí, ¿no? No estás, Fer ¿Qué atrás de ti? A su madre se cayó esto, güey Encuentra un mal de tiquín que nadie ¿Dónde está? Maldita Y me marca que es aquí Debe ser ahí arriba, ¿no? O acá abajo Pero... No, marca que es abajo Yo ya me trepé Según yo, marca que es abajo Ay Sí, marca abajo, pero aquí hay un cofre Alcohol, bolsa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está? A ver Vamos a que hay un pichón A ver A ver A su madre Ya subí El cortito donde salía hay un cofre Aquí hay alcohol Aquí está el cofre Pilas y gemas Productos de cocina Patín, patín Toma, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está arriba? ¿Ahí hay algo? Nada más Aquí afuera hay un Un este Una caja de herramientas Ahí estás Ah, aquí está el cofre Que te decía Sí, este, ¿no? Sí, este, ya lo Sí, no, ya lo Sí Aquí queda Componentes Y café Listo ¿Ya nos brincamos? Sí, ya Es ahí enfrente, ¿no? Sí, es ahí enfrente Pero no es seguro Bien Es en el trailer, ¿no? Ah, no Es aquí abajo Aquí en el cuarto, ¿no? Sí, sí Está, no Aquí en el cuarto El que está sentado, creo Ajá Spike Listo Bueno, no sé ¿Por qué no escucho nada en Del juego? Ni en el headset Ni en la pantalla Sí, en el cuarto, ¿no? Está, no Aquí en el cuarto Un nuevo atuendo Y un punto de habilidad ¿Te dieron algo? No Solo hace rato me dijo Que podía crear algo Pero no, no me dijo No me dio nada Es que esta parte Creo que ya la había hecho Ya Porque Hasta que me vení Y me dijo Que ya había pasado Por aquí No sé qué Allá Allá Y ahora tenemos que ir Al Sai Con el líder De la torre De pronto va a salir Por allá Entonces Acabamos Oye Chinga, ¿por qué no salgo? ¿Por qué arriba? Tengo habilidades Sin gastar A ver Aprende a atacar Con gran precisión Cada golpe Si está en la cabeza De un amigo Con arma contundente Tendrá probabilidades De atribuirlo Ok Sí Bien ¿Estás ahí? Bien Aquí en la registradora Luego hay dinero Y hay botiquines Y cosas Acá dentro Ok 110 Ahí vienen, ¿verdad? Pero córrele Porque ahí vienen ¿No tres petardos? Déjame les aviento Uno para que se vaya Aquí No hay nada Bueno Oye, no mejor Vámonos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Güey, ya me agarró Déjame subir Mira aquí Oh, papá Gracias Uy, mejor me subo Bien ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? No Estoy aquí pegándole a estos Para este lado ¿Estás arriba? Sí, aquí estoy Voy a registrar aquí Mientras A ver qué chingoso hay Mamá, subete Súbete Aquí hay una caja Y aquí hay un cofre ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Acá arriba Acá enfrente ¿Dónde andas? Ah, ya Es que aquí tenemos que hablar ¿Qué chingoso hay un cofre? Ya recogiste todo Pendejo, si se agarró Ya No manch Chingadazo, ¿te agarraste? Si Que gordecito ese Que informal este wey Bien Vamos a la torre Si no es para el otro lado De este lado Mantén para subir el elevador Si, ¿no? Si, tenemos que subir ¿Ya vienes? Ya voy, ya voy, ya voy Aquí estoy ¿Vienes? Bien 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 No, no, no. O sea, vamos a ser el mandadero de todos. Tenemos que ir a no sé dónde, ¿no? Unas medicinas, creo. Creo que sí. No, no, no. Listo. Aunque no es muy bien de las otras personas, no se lo tenía ni siquiera. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Bájate por aquí Estamos cerca, ¿no? Sí, pero es aquí Es arriba, ¿no? Creo que sí es arriba ¿Subiste? Ya estoy en eso Creo que es aquí Voy para allá Sí, creo que sí es ahí Ahí voy, ahí voy Listo Órale, qué padre Dereco, qué bueno que te han gustado Los de World Recon A ver, ahora que salga el próximo DLC También lo vamos a subir Pero creo que todavía no hay noticias De cuándo sal Pero en cuanto salga Igual ya sabes Aquí en el canal va a estar ¿Eso lo estás subiendo solo, ah? ¿No lo estás haciendo cooperativo? Sí, no, ese lo subí solo Y sin comentar ¿Suministra? Vámonos, ahora sí corriendo, ¿no? Ahora sí, ahora sí Ah, qué mal Sí, lo que te iba a decir Por eso está La Los montecitos Los montones de basura ¿De basura? Ajá Para caer ahí Me voy a traer de ti Me voy a traer de ti Ah, qué hierro Es por acá, ¿no? Yo te vengo siguiendo No, por aquí abajo Vente Es que necesitamos llegar antes de Por abajo No, güey, creo que es allá arriba Bueno, vamos a cruzar por aquí Vamos a cruzar por aquí Sí, va a caer por aquí Nos esperamos en donde Aquí arribita, ¿no? Sí, porque abajo hay zombis A lo mejor me subo a un techo Aquí O a dónde está Ah, ahí en esa casita roja Creo que se convierte en zona segura Tirando Cerrando las puertas, ¿no? Creo Pero ahorita necesitamos buscar Ah, necesitamos buscar el suministro Ah, ya, ya, ya ¿Ya lo viste? Ya, ya cayó, ¿no? Ya cayó Ya ¿A quién está? Sí Ah, pero no puede subir No puede subir por ahí Vamos a... Acá Uy, no mames Hay un chingo de zombis aquí Ya, 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 creo Sí, ¿dónde está? Ya llegué Voy para allá No, esperando a otros jugadores Sí, tengo que subir Ay, pendejo Me caí Ay, en la madre Ay, en la madre No mames Hay un chingo No, 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 no Corre, corre Ay, aquí hay dos Aquí hay dos Aquí hay dos Aquí hay dos ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Patines Vamos a tirarlo Yo voy a tener que volver a dar la vuelta Por aquí no va a subir A ver No, súbete por aquí Por acá Sí, sí, sí Por la derecha Ahí voy Ahí voy Para allá No sube No mames No hay dónde agarrarse Pendejo Me volvió a caer Ya por aquí No mames Por aquí se vi hace rato ¿Estás aquí? Sí, ¿verdad? Sí ¿Ya abres? ¿No has abierto este? No es No me deja No, es que es con ganzúa No tienes ganzúa Ya lo abrí Sí, pero me esperé ¿Ya? Ah, ya ahorita lo voy abriendo Ahí una tubería y café Pura madre ¿Adentro hay algo? Inventario lleno No sé Apenas me había bocado de hoja Arriba está el suministro Ah, hay una caja de herramientas Aquí ya Acuérdate que con el A Tienes como una vista El sentido de arácnico Ajá El sentido de arácnico De supervivencia Andale Ya, listo ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Arriba, arriba Hasta arriba ¿Ya estoy hasta acá arriba? Ah, ya te vi Aquí está ¿Dónde está? Ah, aham Sí ¿Dónde estás? ¿Pero por dónde nos vamos? Me volví a caer ¿Tenemos que ir por el... ¿No? ¿Por acá? Sí Creo que allá había unas estructuras Toma Y pero para llegar allá Por esta estructura te puedes subir Por aquí Siempre ¿Y vienes? Sí, ahí voy Ahí bien Ya volví exactamente ¿Para dónde están? ¿Y vienes? Sí Toma Sí cayeron aquí arriba del puente, ¿no? Ah, nomás Sí, ya marca el círculo, ¿no? Sí No, no cayeron aquí, Lola Es abajo ¿Nos bajamos? Sí, tenemos que bajar Se está haciendo de noche Es aquí adentro, mira Ahí están los güeyes No, 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 no No, no, no Pero dice que no Puta Vamos al otro, ¿no? Sí Qué bueno Ah, es que aquí hay un buen de zombies, ¿eh? Ahí está uno gordote Ah, corre ¿Dónde estás, caro? ¿Y vienes? Sí, ya, ya Ahí voy, ahí voy Ahí hay un cofre ¿Dónde vienes, Lara? Me quedé abriendo un cofre, güey Bueno, un... ¿Dónde estás? Se te vi No más Suelta mi perro, asqueroso ¿Dónde estás, caro? Hasta acá estoy casi por el suministro No sé dónde está Yo te vi, yo te vi Bueno, yo vi la flechita de dónde estás Pero no te veo No, qué pendejo me aventé Madrazo Me acomodé Aguas, tienes dos atrás Guarún está, ¿verdad? Ya, ya, ya no me starve Tomi Ya no No ma, ya no me dunno Ahora hay que abrir el suministro Este es el suministro, ¿no? Necho Cauicedo Si es la primera vez que hago un Gameplay comentado Yo estoy con un amigo Fernando Y desde cuando queríamos subir este juego Porque lo jugamos Hace tiempo Y la verdad si mete buenos sustitos Y lo queríamos subir pero no lo habíamos podido Y ya está, pena Lo empezamos a subir ayer pero ayer No pudimos jugar juntos Hasta hoy Y si va a unir otro amigo, Blaster, pero Pues No anda el muchacho Entonces nada más estamos, Fernando y yo ahorita Espero les guste El juego, la verdad está muy bueno Entre más vas avanzando, más perros se van poniendo Y en la noche A la noche es lo cabrón A la noche los zombies se ponen muy locos Si ahorita, ¿no? Si ¿Por qué lo está quemando este güey? Si Es que no, no, no te voy a spoilear Es que esto ya lo había pasado No te pases Yo te doy ahora, ¿para dónde corremos? Güey, no mames Ay, no mames Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Güey, no te veo Pero sé por dónde ellos cruzaron No mames Está aquí escondido Ah, no, 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 no Alguien está dando Ah, no, 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 no Yo sí me escondí bien chingón No mames ¿Por dónde me voy, güey? ¿Por dónde me voy? ¿Dónde está la La Chingao Me viene correteando No, man Ya me agarró Ay, cabrón Tienes que ir a la casita roja, ¿no? Chingao A ver, ven a zaparme, güey Ah, sí, te tengo que ir a salvar Ajá Uy Ya vale, güey Nada más que me ha corralado un horrible Y si me chispe Luego, luego ¿Ya te moriste? Ya Ya ahorita voy a volver a salir No mames ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a una casita, ¿no? Sí, yo ahorita ya estoy en un refugio ¿Neta? Sí O entonces deja, llego A ver si llegas Esa huevo que llego Con No manches Ya se metió uno, güey No, no, no Sí se meten No manches Ya se metieron, güey Ah, su madre Es que estás en esa casita roja, ¿no? Ah, güey Déjame subo, déjame subo Y sabes que ya me está viendo uno Tenemos que ir a la torre, la Sí Sí Déjame, salgo de aquí, güey Pero Ah, no mames Pendejo Pendejo Me caí Déjame apagar la luz Ah, carajo Güey, me va a ver Me va a ver, me va a ver 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 Ya no me veo Ya no me veo Creo que ya lo escribí Creo que ya lo escribí Güey, no manches ¿Dónde estás? Creo que estoy en el mismo camino que tú Ya te vi Ya vi tu flechita Voy para allá Voy para allá Pero creo que vienes por abajo, ¿no? No, vengo Bueno, sí Ya te vi ¿Ya me viste? Estoy detrásito de ti No, vente por acá Espera Ya te eché la luz Por aquí, ¿no? Sí Por aquí arriba Voy para allá Voy para allá Voy para allá Sí, llegué Mira aquí hay un cofre No, mames Es que ahorita no suben aquí Bueno, yo digo Ahí viene uno Ahí viene uno, creo No, mames Espérame que lo estoy abriendo Ah, esto ya es ninja Apaga tu luz, no mames ¿Dónde estás? Ya te vi La madre, la madre Porre, te dije que la pagarás Ya llegamos, pero allá hay uno Ahí está, espérate Apaga el agua, allá hay uno Ese no es lo posible Podemos golpear, ¿no? ¿Cuál? Esa madre Lo voy a patear Y me voy a meter corriendo ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya entraste? No Güey, ahí viene por mí Ahí viene por mí Le metí a estrellas No, mames Ya no entra ¿Ya no se mete? No Lo voy a torear Uy, güey Lo toreó Mótalo ¿Lo puedes matar? Sí Ya se fue Ya se fue Ya ¿Aquí qué tenemos que hacer? ¿Subir? Creo que sí hay que subir Regresa a la torre Puntos de agilidad y potencia Obtenidos durante la noche Se doblan Sí Ok ¿Ya vienes? Entonces Mamá, se escucha bien cabrón Está aquí afuerita el güey Sí Chao, Dios Es lo que más nervioso Te pone este juego No, tenemos que ir al piso 19 Voy a entrar al elevador Sí, de Last of Us también ¿Ya subiste al elevador? ¿Mandé? ¿Ya subiste al elevador? Ya De Last of Us también lo empecé a ser recomendado Pero La verdad ya no lo seguí Ni No ha acabado ese juego No lo dejé pendiente Y es muy bueno Se los recomiendo Si no lo han jugado Muy bueno ¿Dónde estás, Fer? Está aquí en la puerta Para hablar con este güey Oh, güey Con el break Con el break A ver, aguanta, voy a bolada Nos baño Vamos Listo Pacto con Raze Compra la antísima a Raze Ok Necesito que regrese para poder avanzar Creo que Aquí está la ropa Vamos a ver Atuendos Listo A ver, ¿qué estás haciendo? Nada, viene mientras En lo que regresabas a cambiar mi ropa Bien, entonces Voy a poner este Por ejemplo El botequín En las Este ¿Qué? ¿Ganzuas es cómo te las equipas o qué? Ah, al momento de que las creas Ya las tres equipadas Ajá Ya los tres equipados Y luego con las flechitas Te cambias entre Entre Petardos Estrellas O la lámpara Lo que hayas Agarrado ¿Cómo te cambiaste de ropa? Ah, para acá, mira Ven para acá Yo creo que también te va No, aquí no era Pero aquí Acá Y aquí está la ¿Ahí vienes? Aquí está la La maleta Déjame, tengo puntos de habilidad Y vamos a ponerle Agarre Habilidad Activa Nivel de agilidad Tres Aprovecha el movimiento Al atacar a los enemigos Para lanzarlos por el escenario Con enemigo Te ataque Pulsa A Y apunta en dirección Para ejecutar un agarre No, este como que no Este, deslízate Este Me gusta Y de Ah, qué wey Me faltó El deslízate Este es el que traía Ajá Sí, sí, qué wey De supervivencia Mochilero Aprende a usar el espacio En tu mochila De forma más Consigue cuatro rándulas más Para llevar más armas Ese También Vientos Mochilero Mochilero Estrilla Y ya Listo 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 Vámonos Hay que salirnos Ya Sí, vamos a los madrazos De hecho tenemos que ir por la Anticilina Anticina ¿Me vienes? Ah Ya, vamos Para allá Sí Aquí creo que puedes comprar No, aquí Mira, aquí te va a dar diario Algo Un botiquín, ganzúas Un cuchillo ¿Se viste? No me dejó, pero a ver Hay diario que Pasemos con este güey Te da algo antes de salir Botiquines o algún arma o algo ¿Listo? Me dio tres cosas, ¿no? ¿Más de una cosa? Tres cosas Ah, no, me escuché bien, cabrón ¿Ya vienes atrás? Sí, vengo atrás Paga tu lámpara No mames No mames Ahí viene un güey Ahí viene un güey Esa es la madre azul No seca ¿Vamos? Es un, este... ¿Suministro? ¿Suministro, no? Vamos en chinga Creo Madre, si, ahí adelante Ahí uno Aguanta No mames Te valió, ¿verdad? Güey, estoy aquí Aquí me quedé parado Aquí hay algo Dale, yo voy para abajo Tomame, si te cuesta Vivo Yo pensé que estaba muerto Ah, su madre Aguántame, aguántame Estoy aquí abriendo No mames ¿Te quedaste? Sí, güey Aguántame, aguántame ¿Dónde estás? Ya te vi Ah, siempre estoy como rodeado Voy para allá Te van a ver, te van a ver, te van a ver Te vio, te vio, te vio ¿Quién me vio? No, güey ¿No? No No, mames Ay, cabrón Casi, casi me ven Espera, espera ¿Dónde estás? No mames ¿Por dónde te fuiste, hinchferro? Ya, ya, ya Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí llegamos ¿Estás allá arriba? Espera, espera No mames No veo ni matriz, güey Voy a prender la lámpara A su madre A su madre Ya, ya llegué ¿Ya? Ya, ya la abrí ¿Qué había? Está madrieto Por quedarme Qué pendejo ¿Ya subiste? No Voy para allá ¿No puedo subir, güey? Ahí está Más arriba, ¿no? Sí Acá Acá ¿Dónde estás? Ya te vi Pintos Vengalas Aquí te da ayuda Sí, también lo agarras tú Sí, ¿verdad? Sí, del otro lado hay otro Vengalas No sé qué madres Ajá Ministro, no sé qué Vientos Vientos Ah, ya está amaneciendo, ¿no? Ya Cuando calienta el sol ¿Pero dónde? ¿Traes tu lamparita? No, mames Claro Mira, y ahí hay uno ¿Ya lo viste? ¿Un qué? Uno de los... Y aquí a la derecha, ¿no? Ajá De los atascados No, pero ya vámonos, ¿no? Sin pecho Sí, ya A ver, ya te sigo ¿Por qué te quedas abriendo cajitas? Por acá ¡Pinga la madre! Por aquí no está Ahí... De púas, güey Por acá Por acá ¿Vienes? No, un momento, un momento No Ay, güey, me regreso Ya voy, ya voy De regreso Estoy en zona segura ¿Ahí vienes? Te voy a hacer un cambio de luces Simón, Simón Ahí está Entonces, ahora no nos salimos por acá Pues todavía no amanece, ¿eh? Todavía hay... No, porque por ahí hay uno Sí Espérate aquí Sí, te está viendo, ¿no? Ya te veo No lo veo ¿Por qué no? A lo mejor nos salimos por acá Uy, no lo veo ese cabrón Sí, por... Por ese lado Chingado Pero te encarreras bien o no pasa Te encarreras Ah, que la chingada Vamos por el azoteo, ¿no? Sí ¿Esa es madre si trepa? Sí, esa sí ¿Vienes? Güey, te aventaste bien madres Sí, estoy bien Huevo Mira, aquí hay un cofre, güey A ver, lo voy a abrir Ah, qué madrazo me puse No, vale madre Ahí está Aquí hay un bat Güey, me lo llevo Aquí hay un... Pero aquí hay un... ¿Dónde estás? Un güey aquí abajo Ah, cabrón No mames, aquí también No mames Me entrega el... Pasa, no sé qué Y ese güey me va a ver No mames, está ahí abajo Spider-Man, Spider-Man Vamos a darles con el martillo Perdón, ¿nos pasamos? ¿Ya nos damos? Aquí, yo estoy abriendo aquí No agarraste ni el bat, ¿verdad? No, a ver ¿Dónde estás? Acá Atrás, a tu espalda Te estoy haciendo cambio de luces Allá arriba Eh... No, creo que allá enfrente Oye, ni me acuerdo ¿Ya ves? Aquí había una mi cajita No la abriste Mamá, qué desmadre hiciste Ah... Güey, ya nos... No, pero ya se debía, ¿no? Ya Ya se quitaron esas luchitas, ¿no? Ahora sí, vámonos Si quieres Listo Vámonos Sáltele para acá Uy, no puedo para eso No, mames ¿Quién me pegó? Sigue, ¿no? Creo que siguen todavía Sí Ah, no, ya no No, ya no No, 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 no Me agarró otra vez Chingado ¿Estás bien? ¿Vale o regreso? Ahí voy, ya voy Ya, ya voy, ya voy ¿Ahí vienes? Toma No, ya vengo hasta acá ¿Dónde? Casi llego al punto Pinche vera Salvo al superviviente ¿Lo salvamos? Sí Sí, cuando salvas Estos güeyes te dan No, no sé qué chingos ¿Dónde estás? ¿Arriba? No, ya le estoy pateando aquí Ya te vi, güey Ya salvé Ese güey no me dieron nada ¿Dónde está el que hablaste? No me parece Ya se fue Toma el que les toma ¿Vienes? Sí Ahí voy Es que falta el parkour Ya me di cuenta Espera, espera No me dice No me dice ¿Vienes? Eh Y barreda, eso Derecho Y aquí en el río hay un chingo Sí, por acá arriba Por acá por el puente Mira, bárratele ¿Qué tiene esto? Cigarras Cigarras Dinero Luego dentro de estos vagones hay cosas Aquí no hay niñas madres Ya que sí, vamos Ya es aquí Ya es por aquí Por aquí, mira Ay, güey Estos güey se encajan bien chingando en las trampas Tenemos que entrar, creo que por acá Por acá ¿Ya entraste? No Por acá Cabrón Por arriba, ¿no? Espera, espera No, güey, es acá abajo Desde ese lado, mira Por aquí Ay, hay que ver Al lado Ya, mientras Por aquí Bueno Lo voy a ver , vamos Vamos Agrega Y Vamos Madre No sujetes Este güey es un sábico No Le corto su mañita No mames, ve Vamos a agarrarle al pinche hacha No puedes agarrar la mano, va No, la mano no, la hecha así La chinga, ya ¿Qué más hay? No No ¿Dónde estás Lara? Aquí, atrás de ti güey Ver que nos pide Ver que nos pide No 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 Listo Pero me deja hasta mi punto de habilidad A ver, no tengo No Vamos a contactar el SAI Tengo que salir Listo ¿Dónde estás? Aquí Entramos, ¿no? Yo creo que Vale, esto está cerrado ¿Qué que hay? Aquí hay algo, ¿no? Marca ¿No hay nada? No Y aquí en la basura nada más hay un tubo Ah, por acá, güey ¿Me vienes? Chinga, ya te me pasaste Nunca te vi, güey Ah, no Ah, huevo, por... ¿Dónde estás, chichiloco? Yo voy por allá Chiburrito sabonero Y a ver si llego No No, no llega No Bueno, marca, es por aquí, ¿no? Arriba de este tren Bueno, marca aquí arriba, pero... Ajá, voy, voy, voy Lo que necesitamos es un... Vamos a hablar, ¿no? Ajá, un punto alto para hablar Con el SAI Es un punto alto para hablar Encorado Te voy a hablar ¿Para dónde? Pues para allá, ¿no? Esa habilidad me gustó ¿Cuál? Salimos la de brincar Salimos Güey, yo no la tengo Todavía no la tengo Ahí viene el choguete Mira, va a haber un Un suministro Ya bajó, güey Está aquí ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? No mames Güey, ¿qué mis pinches patadas no les hacen ni madres? Ok Toma Toma Órale Lo que traigas, perro Güey ¿Para qué los madreamos? ¿No traen nada? No sé tú Ah, aquí traen nada No, no traen nada Güey, no traen nada, güey ¿No? Pobres Güey, ¿cómo cariabas de arma? Ya Ahí está Ahí está Aquí estoy yendo el cerdo Ahora sí vamos para allá, ¿no? Ajá Voy aquí a marcar Ah, no, no, ahí viene un cerdo Sí, son los 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 Estoy ya ninja Ese güey no No, 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 no lo va a hacer nada Ah, ese güey no nos puedes brincar No, güey No, mames Échate a correr No, güey, son dos No, mejor me voy a la ver Hijo de su madre Por acá Güey, me chingué todas mis estrellas No les sé ni madres ¿Qué hay aquí? No sé, güey Pero Algo marca Ah, aquí mira Ah Pero hay electricidad, güey ¿Cómo la quitamos? ¿Qué hay aquí? ¿Sabes qué? De estar adentro de esa casita, güey Ándale, pendejo Ándale, pendejo Sí, ya me acordé, güey Creo que tenemos que limpiar esta zona Y con eso deshabilitamos ahí Súbete, güey No mames A su madre A su madre Pero primero No mames Salieron un chingo, lara Súbete Güey, no mames Primero tenemos que cerrar la puerta, ¿no? Sí, mira Deja que la cierro Ahora Ya la cierré No mames Estoy adentro de un cuartito, cabrón No, 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 güey Ya me encerré al pendejo aquí No mames No traigo nada ¡Ah! Paro, 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 paro Hijo de su madre Me mataron Estoy adentro, güey Qué pendejo Me aventaron, güey Van saliendo dos ¿Ya los viste? Ahorita van a salir por mí, ¿no? Apenas van Me quedan 16 segundos 15 14 13 12 11 10 No mames, a ver si no la cago No mames No, no, no Van saliendo, güey Voy a encerrar Sí, no, no Ya vete, güey Voy a morir Ya, mame Y este perro me agarró Sácate la chingada De la madre A ver, ¿dónde está? Voy para allá Voy para allá ¿Qué le estoy limpiando esta zona? Ah, que la chingada Que no Puedo salir por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, mamá Son bien aferrados Ya casi llego Ya casi llego Y está llegando un suministro Sí Con eso me estaba vibrando el control Ya voy Ya casi llego Ya casi llego No puedes ir por el suministro Ya estos, güey Ya los maté La madre Llevo llegando, güey Pero hay que activar, ¿no? Aquí Sí, creo que sí Sí Ya se vuelve zona segura Zona segura Desbloqueada Pero ahí sigue marcando algo ¿Qué es? No sé qué sean esos Creo que sí son suministros Pero como hay electricidad aquí Por eso no podemos bajar por él Vámonos, ¿no? ¿Vamos, qué es el punto azul o el naranja? ¿Qué hay más cerca? El azul lo tenemos súper cerca El azul lo tenemos súper cerca Ahí, güey, ahí, güey, 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 güey Vamos por el suministro Chinga Sí, de hecho está aquí, güey ¿Se viste? Aquí están Puta madre Pero no traigo No mames ¿Me puedes llevar a esos güeyes? Es que ya deshabilité la electricidad aquí No mames Déjame, cabrón No mames Es que yo solo Son tres Pero Tenemos que abrir la caja Chinga Es que son tres Y solo tengo una pinche llavecita ¿Dónde estás? Acá donde estábamos Al lado de la zona segura No mames ¿Cómo salto hacia atrás? ¡Ah! Zombie me agarró Zombie, zombie, zombie Ay, ¿por qué ese güey Ese güey no le hace nada? Toma 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 No mames ¿Dónde estás, Fer? Estoy ¿Dónde estábamos? No, es que ¿No ves dónde estoy yo? No, ya se lo llevaron Ya olvídalo Ya se lo llevaron El suministro Voy para allá No, ¿qué para abrir una cajita Con ganzúas? ¿No te das ganzúas? ¿Dónde? Sí, pero Están los güeyes Ay, güey, están los güeyes No mames Me voy a dar un madrazo No mames Aquí hay un chingo de cabrones Déjame crear unos petardos No mames Puedo crear unos Y dos botiquines Puedo crear dos botiquines Ahí puedo mejorar mi arma ¿Sí sabes cómo mejorar armas? No Te metes en diseños Déjame pongo en lo alto así Porque te van a llevar zombies Te metes en diseños Y ahí te dicen Los que tienes Por decir, paralizante Y te dicen Qué arma la puedes Este Colocar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver Haz de cuenta Ya, métete al menú de De este Ajá, ya estoy aquí en diseños Te metes a diseños Por decir, hasta arriba Te dice paralizante O descarga acuática O lo que tengas, ¿no? De De este De mejoras para armas ¿Sí tienes alguna? No Es que Mejoras del buggy, no Mejoras del desarrollador, no Servicios No Es que esas las vas Las vas encontrando en las cajas ¿Qué es? ¿Cómo la vamos? Porque ya Ya casi me voy Y así ¿Dónde vamos? Vamos Pues ahora sí El punto amarillo Es aquí Creo que tenemos que despejar Esta zona, ¿no? Tengo una molotov Nada más Vamos a echar un molotov Para acá Tengo unos petardos A ver si se va para allá El wey Sí, ya se van para allá Y voy para acá Es aquí, ¿no? Sí ¿Ahí viene esto? Ya verá, ya llegaste Sí ¡Oh! La madre No mames Ese wey Hay que matar Ese wey ¿Con qué? Creo que es No ¿Ese wey cómo? No sé A ver Voy a chingadasos Bien Ya se murió, ¿no? Bien No, ¿qué? No mames Este wey ¿Dónde? Se cayó nada más Pero no bajes Porque hay un chingo de zombies Ah, no Ya, ya se murió Ya no tengo armas Aquí en el bote Hay un tubo No mames ¿Quién? Güey, ¿quién me pegó? ¿Te metiste ya, Lara? No, no, no Estoy aquí arriba Al lado de ti Voy a aventar un petardo Para allá A ver si se van ¿Sale? Otro petardo más para allá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Toma, me sale Toma, me sale Salte, salte Voy, 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 voy ¿Tú puedes salirte? Sí Ah, ya sí salí, sí salí ¿Dónde estás? Arriba Dice escalando la antena Voy, 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 voy para allá Voy, voy, voy para allá Aquí, por un Por acá ¿Se va a irse a caer? No, mames ¿Dónde estás? Por aquí Ay, cabrón Casi me caigo ¿Juntas? No sé No te veo, güey O sea, estoy aquí también En la antena Ah, ya te vi, ya te vi Güey, ¿por dónde chingados? ¿Me tengo que subir ahora? ¿Por aquí? Sí Oh Ahora por aquí Mones ¿Ya subiste? ¿Dónde estás tú? Ah, ya te vi Estás abajito, ¿verdad? Ándale, por ahí Brincas al otro lado O sea, como volteándose Ándale Bien Y aquí No te voy a sacar, cabrón No te voy a sacar, cabrón ¿Y aquí qué? Ah, por aquí Está abajo, ¿no? ¿Viste cómo le dice? Una banderita aquí, güey Nuevo nivel de agilidad Punto de habilidad Aquí, güey Pero, ¿te marca arriba o abajo? Me marca abajo, güey Pero sube, hay una banderita Hay algo Y un cofre Puta pinche cofre No hay ni una ¿Ya agarraste la banderita? Ya ¿Y aquí qué hay en esta mochila? Nueve dólares, güey No mami O sea, para ver cómo cae, ¿no, güey? ¿Manda? Nada más para ver cómo cae, ¿no? Pues sí, güey ¿Y luego qué? ¿Para dónde? Güey, para abajo Oh, mami ¿De qué? Ay, a ver Ay, chingazo, madre Es así que chingona vista tiene ¿Dónde tenemos que activar qué o qué? No sé, caro Te ve más abajo Sí Güey, ¿cómo te colgarás? Te dejas caer a su madre Ay, güey Es aquí Es por aquí Toma ¡Ay! Adiós ¿A poco aquí en zombie? Sí Es aquí, mire Es aquí, ¿no? Sí Cabrón, aquí está Buena Buena, buena ¿Ya lo prendiste? ¿Ya lo prendiste? ¿Ya bajaste? No, estoy aquí atrás de ti Ah, ahora sí, ahí va Aquí por el cable Ah, no mames Esa velocidad Si te estrellas ahí Que no Mame ¿Dónde? Ahora sí La última ya Ajá Comprueba la segunda antena ¿Cómo reparaste? No, es que no No tengo nada Para reparar mis armas Con el Y ¿No? ¿Te sale? No, es que te faltan No, no Vámonos Va a caer mucho ¿Aquí hay algo, no? Hay güeyes Pero es que mis armas No funcionan Puta madre Déjame gasto Mis puntos de habilidad ¿Ya les madreamos? Espérame Déjame gasto Tengo un punto de habilidad A ver qué me da Alguien me está madreando Creo ¿Estás madreando? Sí Déjame hacerlo ¿Quién me está madreando? Ah, era un zombie Un pinche zombie Sale montaña Les he hecho una Tengo una Sí, esa la voy a echar ¿Por qué le vas a la América? Quédense perros ¿Los mataste? ¿Los quemaste? Los quemé, güey Pero Todo no queda, mira ¿Pero has visto? No, güey Me está madreando Ah, es que estos son de los Ya, ya se murieron ¿Y qué? Hijo Necesito Que me hagas paro Mientras intento abrir esta Ahí va, ahí va, ahí va Casi, casi, casi Ya casi te abro Un poquito más Un poquito más Ahí está A huevo Ya la abrí Espérame, espérame Una pinche llave francesa Y gemas ¿Ya? Ahí en esta Norma Ah, su madre Que este güey Estica No mames ¿Ya? ¿Y dónde tengo? Ah, no mames La acabo de agarrar ¿Pero dónde? Con la Con la Con la cruz O sea, con la cruceta Del lado Este A la derecha A la derecha Ahí te salen tus armas Pero ya tengo cuatro equipadas Y no me deja Creo que las puedes tirar Métete a Al Al menú Y en inventario Ajá Te dice, por cierto Vería de gas Y le aprietas el joystick Y lo sueltas Lo tiras ¿Ya viste? Para que así te deje Que pendejo lo tiré Para que así te deje agarrar Otras cosas Tiré uno que estaba bueno Aquí Aquí están, güey Los puedes agarrar, güey O sea, los ¿Ya lo viste? Voy a agarrar todo Otra vez Corre, güey Porque hay en un zombie El de fuego Vámonos Vámonos Ya Ya Corre Para acá, para acá Puta madre ahí cerca Por acá, por acá Güey, vamos a tener que rodear Esta madre Sí Esa pinche barrera ¿Y para qué? No mames ¿Dónde tenemos que irle a ver? Aquí termina ¿Ahí vienes? No, me quedé gastando Mis puntos de habilidad Pero ya voy Ya te vi Cabrón Pinche sombra Me espanto Piensa que no es un zombie Si está allá No, no es un zombie No, no es un zombie No, no es un zombie ¿Dónde estás? Arriba del camión Ya te vi Aquí no hay nada Aquí no hay nada Acá adentro ¿Ya viste, Fer? Aquí había un diario de batalla No sé si a ti te sale De este lado Por acá Por acá ¿Sí te sale algo? Sí Ahí está Pompi Ahí está la otra torre Ah, no mames Qué intrépido Te viste Listo Ah, qué pendejo ¿Por dónde entramos? A su madre ¿Por dónde vamos a entrar? Hay que dar la vuelta A ver Ah, por acá Por aquí, Fer Yo hay un güey parado No vas a hablar con este güey Ah, a ver Ah, a ver Ah, a ver Ah, a ver Vale, vale Subimos esta Cabrón, ¿por dónde? Por acá Ah, chinga Está cerrado, ¿no? Sí ¿Ya subiste? Sí Estoy subiendo apenas ¿Por dónde subiste, güey? Por las estas madres ¿Dónde estás? Abajo Exactamente Abajo de ti No Métete Ya vi Creo que ya Ándale Está pendejo Casi Casi me caigo Por acá ¿Ahora te ha adaptado la vuelta hasta acá? Por aquí, ¿no? Mira ¿Por dónde? Ah, no, estoy estrepando por ahí Ajá Acá hay una escalera Y esta sí está abierta Vientos Vientos ¿Vienes? ¿Cuál es la escalera? Necesito subir otro piso más Andale, por ahí Ahora Aquí hay otra Esto sí está cerrado No, pero está cerrado Cabrón Eh, güey Si, ¿viste por dónde me trepó? Sí, ya vi Ya vi, ya vi Listo ¿Y crees que nos tengamos que trepar por ahí? Es su madre Sí ¿Por dónde? Por las ¿Por dónde? Ah, ya vi Perdón Por aquí Pendejo Pero no te subas ¿Por qué no? A la madre Ah, qué choro Güey, ¿por dónde te subiste, cabrón? No vi por dónde ¿Por las bolas? Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Súbete, ¿dónde estás? Aquí, güey, pues Abajo Esa madre Como ¿Dónde abajo? O sea, te aventaste Ahí enfrentito Te aventaste ese tubo Vení acá Vení acá esa madre Sube, 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 sube Mientras Ahora de ahí Hacia arriba A tu izquierda Ay, cabrón Allá Ándale Ay, cabrón No mames Güey, pero Aquí Ahí está, ¿no? Mientras Mientras Ahí está Ábrela Tú Tú que estás grabando Ahí está Pintos Ahora vamos por nuestra recompensa 5 mil A huevo Impuntabilidad Pide la raise Tu recompensa Mejor hay que aventarnos A ver qué pasa Tampones Tampones, güey A ver, avéntate No, ni madre ¿Luego qué? ¿Para bajar qué? Pues por aquí Por la tirolesa Acuérdate, güey Espérame, voy a subir Hasta aquí arriba A ver qué hay Ah, qué pendejo Sí debe de haber algo No se me acuerdo Güey, madre Qué güey Creo que no hay nada Bueno No, mames Ah, qué pendejo Pinchelara Güey, no me ¿Me mató? Ay, me ha super herido, güey Qué güey ¿Puedes rescatar, güey? Estoy adentro del autobús No, mames Qué madrazo me puse Te moriste Sí, güey No, no Me puse un putazote Yo también Y eso es todo, ¿no? Sí, ya volvimos Tenemos que ir No, mira Quedamos aquí arriba ¿Dónde? Ah, pues qué güey No, no sé qué Por la recompensa Ya quito ¿Dónde quedaste? Ah, aquí arriba Sí, es cierto Yo ya bajé San pendejo No manes, güey ¿Va a caer un avión, no? ¿O qué? ¿No te vibra el control? Sí Ahí están, mira Sí Estamos cerca, ¿no? Creo Voy atrás de ti Si llegamos antes Sí, güey No mames Estamos súper cerca Creo que sí Es donde están las venguelas, ¿no? Sí Sí El humo rojo Ajá Uy, ya llegamos Ya llegamos Vientos A verle, bolade Llegamos antes que esos güeyes Buena Buena, 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 buine Vientos, ¿por qué te da ayuda? Y suministros ¿Listo? Vámonos Salimos Sí Sí El pinche santo está bueno Sí, 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 está chido No mames Ya se cansa mi monito ¿Por dónde vienes? Acá, no, no, acá Vienes otra cita de miedo, ¿eh? No me van a agarrar Está mal Está, güey Ya tengo las No mames Bien materiales Las Quítate Las armas No mames ¿Vienes? Pendejo Simón, Simón Ya me pasaste, güey Y se le cayó su bracito Ese zombie Estamos cerca de una zona Puta, garra No, 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 es tranquilo Ya, zorra ¿Hay algo bueno? Ah, 17 Una bolsa con 17 dólares Ah, me dio 29 No, no, nada Ese pinche tabla No Vacío Espera, me deja tirar unas cosas Uy, ya subió un zombie Ah Uy, este no tiene techo Viene otro zombie, ¿eh? Viene una enfrente de ti Vámonos Vámonos, vámonos Ah Salve Vámonos Una caja registradora ¿Qué más hay? Aquí hay un refri Café No, no es eso No mames Qué pinche susto me metiste Uh, vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos ¿Dónde estás, güey? Bueno, ¿dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Llegaste o qué? No Está bien, ya está bien Ya está bien Ya llegamos Buena Vamos a ver ¿Ya está bien esa atrás? Sí, ya Listo Y tus vientos Habló con eso, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienes que venir Tienes que entrar Aquí, vientos Este objeto no más juega con nuestros sentimientos Bueno, yo creo Es que ahora Es un poco de tiempo Es un poco Vientos, vientos Vientos, vientos Pues a mañana le sigamos, ¿no? Sí, yo creo que ya Por hoy le paramos aquí Y ya mañana le seguiremos Con las que siguen A ver si ya se une Blaster también ¿El blaster? Ajá Pues a ver ¿Qué show, no? ¡Tua! ¡Va, que va! Pues déjame Te despido Eso es todo por hoy Y mañana le seguimos Esperemos A ver si nos conectamos Un poquito antes Para hacerlo más temprano ¿No? Déjame ver cómo Sí Andamos Y A ver si podemos Como eso de las nueve Hora de México Y a ver qué tal Para seguir esta historia Que Cada vez se va a poner mejor Se los recomiendo Muy buen juego La verdad Pues gracias Fer Y nos vemos mañanita No de nada Y espero les haya gustado Si les gustó Dejen un like Y pídanos a ver Qué les gustaría Que jugáramos también Para ver si lo podemos conseguir Pues gracias Todo por hoy Bye